Piso zona peligrosa No tengo munición Esto va mal Y no sé si de esta sangre Estoy en un lío otra vez Un lío otra vez Un lío, un lío O sale bien o sale mal A mi amigo puede ayudar No tengo armas con que luchar Estoy en un lío otra vez Un lío otra vez Un lío, un lío Un lío otra vez La bruja blanca Oh, cuántos sucesos peligrosos Nos metemos en un juego de azar Con un nuevo amo Que luego resulta ser un contrabandista Luego nos arrojan por la borda Junto con las mercancías robadas Mientras a él le detienen Y ahora esta terrible tormenta de sal R2, ¿dónde estás? R2 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 ¿D2? Oh, no Destrozado Estás consumido Por esta sal corrosiva Hasta la vista, R2 Eras un milagro de la tecnología moderna Un verdadero príncipe entre los androides Un querido Un querido amigo R2 ¿D2? Milagro de la tecnología moderna ¿Quién ha dicho eso? Serás el príncipe de la chatarra Si no caminas No creas que vas a oxidarte del todo Y dejarme aquí solo ¿Dónde hay un amo cuando hace falta? ¿Qué Lanspeeder? ¡Oh! ¡Estamos salvados! ¡Es un Lanspeeder! Era un Lanspeeder ¿De dónde procedéis? Déjame hablar a mí Permítame presentarme, señor Soy C3PO Relaciones Cibernéticas y Humanas El más útil y servicial ¡Eh! Una unidad R2 El más útil y servicial Tranquilo, eso no puede echar un vistazo Eh, señor Permítame presentarme Vaya, que me aspen Es una unidad R2 Justo lo que estábamos buscando He sido programado para... ¿Cómo está por dentro? Corrosión en los circuitos Y algunos golpes Puedo arreglarlo Yo estoy en excelente forma Abro millones de idiomas Necesitamos urgentemente un amo Tranquilizaos, TresPO Ya tenéis uno Dos Bienvenidos al equipo de carreras De Tal, Joven y George Dusser ¡Oh, gracias! ¡Sí! El último en llegar a la tienda Es un animal pantanoso ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! Esos dos Speeders acaban de entrar en la zona restringida Los sondeadores acabarán con ellos Necesitan mi ayuda ¡Vamos! ¿Qué es eso? No puedo pararme para averiguarlo ¡Esto es de lo más incómodo! ¡Oh, señor! ¡Oh! 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 ¡Es peor! ¡Oh! Será mejor largarse de aquí ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Ya voy, amigo! ¡Amigo! ¡Estoy aquí! Si a alguien le importa ¿Qué? ¡Quédate ahí! ¡Cubo de grasa! ¡Te lo advierto! ¡Oh! ¡Cielos! ¿Yo he hecho eso? Espero que su dueño no esté por aquí ¡Qué fuerza, 3PO! ¡Oh! ¡No ha sido nada! Pero parece, señor Que alguien intenta defender su intimidad en esta zona Entonces, vámonos Una sabia sugerencia, señor Se han largado, Tiggy No me llames, Tiggy ¿Debo llamar a Saiz Y decirle que el proyecto se acabó? No hay por qué preocupar a mi padre No hay por qué preocupar a mi padre El proyecto seguirá tal como se planeó Cuando el Trígono 1 esté acabado Será imposible que alguien pueda resistir su poder Pero si esos dos atrevidos dicen una sola palabra sobre nuestra base secreta Las otras bandas... Las otras bandas no sabrán nada hasta que caigamos sobre ellas Me encargaré de esos dos entrometidos Voy a echarlo de menos Ese Speeder formaba parte de mí ¿No compararás ese viejo cubo oxidado con la bruja? Nada puede compararse con la bruja ¿Perdone, señor, la bruja? Permíteme, voy a presentaros R2-3PO Esta es la bruja blanca Tal ha pasado tres años trabajando en ella hasta el último tornillo Vamos, George, no hubiera podido hacerlo sin ti Ah, tal ha puesto el cerebro Yo solo hago el trabajo pesado ¿Y conduce? Desde luego Y echaremos a todos de la pista Sí, pero primero tenemos que sacarla del planeta para las carreras de velocidad Tenemos un gran equipo que se encargará de eso, ¿verdad? Probaremos a R2 con la bruja mañana por la mañana Nos veremos en la ciudad ¿Qué es eso? Lo siento, hemos cerrado ¿Qué? Tenía usted razón, señor Nos estaban siguiendo Deben utilizar sensores de infrarrojos Tenemos que avisar a George, vámonos Silencio, R2 ¡A votar, espérame! ¡Oh, Dios mío! ¡George! ¡George! Llegas tarde Dos porzudos androides se lo llevaron Oye, ¿quién eres tú? Ka, Kamol Mi crucero estelar aterrizó en los pantanos de sal y se averió el motor Necesito un mecánico, os vi correr y pensé que podríais ayudarme ¡Oh, gracias! ¡Se lo agradezco muchísimo! Vea que también tenéis dificultades Amotad, los sensores de R2 detectan algo en el exterior Han vuelto Iré por el Speeder ¡Pero amo! Lo que yo sospechaba, R2 Ahí fuera no hay nada ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué sucede ahora? ¡Oh, no! ¡Sobretaje! ¡Oh, no! ¡Nuestro amo está atrapado! ¡No os acerquéis más! ¡Oh, oh, ah, Motón! R2, haz algo deprisa ¡Vamos, R2! ¡No debería tener otra piedra! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Míralos! Parecen títeres tambaleándose Se trata tan solo de un pequeño fallo Para lo que te ha costado construirlos Yo podía haber reunido a unos cuantos chicos Esa es la forma como Sainz lo hubiera hecho Si no es un androide, no me fío de él Y yo no soy mi padre ¡Yo soy yo! Quizás sí, Tiggy Pero hubieras tenido a esos dos entrometidos En lugar de tener a uno solo ¡No me llames Tiggy! Las otras bandas no pueden saber nada Acerca de mi base secreta de operaciones O sobre el Trígono 1 Si es así, tú, yo y tu padre No valdremos ni un ridículo Comino Esa es la base secreta de Tig, Fromm Probablemente tenga a George dentro Si está, R2 averiguará dónde Si no le molesta que le pregunte, señor ¿Cómo planea sacar a R2 de allí? Igual que lo metí Utilizando un señuelo Sabía que iba a decir eso R2 está en su lugar ¡Preparados! ¡Alerta, intrusos! ¡Adelante, androide guardián! Esos túneles deberían llevarnos Directamente a los de servicio ¡Buen trabajo! R2 creo que lo controla todo ¡Eh, páralo ahí! Parece una zona sin salida Esa señal debe ser de George Trespeo, ¿qué posibilidades hay De entrar con la bruja Por los túneles de servicio Coger a George y volver aquí Sin ser detectados? Me temo que una contra 700.000, señor ¡Ah, eso está chupado! No debes confiarte Bonito lugar ¡Siéntate! Bonita silla Así que... Le da usted por la electrónica, ¿eh? A mí no, al señor Fromm ¿Sais Fromm? ¿El malvado? Yo soy Dick Fromm Soy de la cueva O.R. La tecnología es la llave del poder De la nueva banda Fromm Nada de antiguos lazos de sangre Y métodos del viejo mundo Esos son los métodos de mi padre ¡Sais! ¿No eres Sais? Chico, es un descanso He oído cosas sobre tu papi Secuestro, extorsión, asesinato Es así, ¿verdad? Tenga cuidado, señor Dursa Yo soy un hombre ambicioso Y los hombres ambiciosos Pueden ser peligrosos Intentaba ser cordial No quiero para nada su cordialidad ¡Solo quiero su silencio! Dime lo que se supone Que no debo hacer Y todo arreglado Sabe usted muy poco Conócelo de esta base secreta Pero incluso esa información En manos de Java Arnato A uno de los jefes De las otras bandas Podría perjudicar mucho mis planes Parece como si intentara atacar A las otras bandas O algo así ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Yo no he dicho nada Estaba bromeando Era un chiste Oh Hace usted demasiados chistes Señor Dursa Pero sí Eso es exactamente Lo que planeo Y en cuanto a usted ¿Quieres que le readapte Sus moléculas? No es necesario Le trasladaremos A la fortaleza De mi padre Enano Oiga Si no me deja salir De aquí Tengo amigos Que conseguirán Entrar a rescatarme Y entonces Lo lamentará Oh Oh Muéstrame un androide Que pueda hacer eso No podemos seguir ¿Alguna idea, Tana? Hice unas reparaciones A un extranjero Hace mucho tiempo Jamás volvió A recoger su speeder ¿Qué espera suya? ¡Cierros! ¡Una espada láser! Voy a derribarla No os acerquéis Un aparato muy práctico Bien, de acuerdo con R2 Hay una sala de control Más adelante ¡Vamos! Buena suerte a los dos Fijad mi posición en el monitor Cambiad los controles De servicio automático A manual Y desviad el tráfico De mi camino Sí, amo Espero que puedan hacerlo ¿Qué es eso? Un cilindro de rechato Tenemos que desviarlo ¿Pero hacia dónde? Túnel 4 Buen trabajo, 3 peor Se dirigen hacia una zona muy denso Cuidado, señor Y por ahí cruzan elevadores Sí, ya me he percatado Listo, amo Despacio Despacio ¡Ahora! Todo esto es nuevo para mí El control de ordenadores Es asunto de R2 Crespeo Somos el equipo de mantenimiento Los servicios de sistemas automáticos No funcionan bien ¿Cómo que no somos el equipo de mantenimiento? Oh, vosotros sois de mantenimiento Bien, entonces somos de... Seguridad Sí, así es Y eso significa que alguien ha saboteado estos sistemas ¿Por qué no estás en tu puesto? ¡Ah! Ahí está el culpable ¡La alarma no! ¡Cuidado con ese! ¡Maldito aparato! ¡Me olvidarás a hacer algo temerario! Buen golpe, Crespeo Bueno, cuando se ha viajado alrededor de la galaxia como yo Una vez utilicé una piedra para deshacerme un... ¡Crespeo! ¡Crespeo! ¡El amo! Las puertas se están cerrando ¿Quién vigila los controles? ¿Los controles? No se abren Las puertas deben tener un sistema propio ¡Ábrelas, Crespeo! ¡Ábrelas! ¡No podemos! ¡Se van a estrellar! ¡Deprisa, Crespeo! ¡Deprisa! ¡Trespeo, Crespeo! ¡Deprisa! ¡Oh! ¡No funciona nada! ¡Oh! 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 ¡Trespeo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo conseguimos! ¡Oh! 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 ¡Trespeo! ¡Trespeo! ¡Dime algo! ¡R-2! ¡Estás precioso! ¡Trespeo! ¿Te encuentras bien? ¡Oh! ¡Estoy muy seguro! ¡Venga! ¡Tal! ¡Traslada a la llor! ¡Deprisa! ¡Por el gueto del elevador! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Esto no va a ser fácil! ¡Agárrate, R-2! ¡Agárrate! ¡No! ¡Es un elevador! ¡Gracias, chicos, pero tengo que irme! ¡Eh! ¿Qué tal va la bruja? ¿No piensas nunca en otras cosas que no sean las carreras? ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Somos más rápidos que ellos! ¡Oh! ¡Deprisa, Tal! ¡Deprisa! ¡Pleaks! ¡Escapan! ¡Deprisa! ¡Hay que pararles en la subsección 5! ¡Rápido! ¡Atención a todas las unidades infiltrados en la subsección 5! ¡Todas las unidades a la subsección 5! ¡Están preparando una emboscada! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Ahora verás! ¡Todas las unidades a la subsección 6! ¡Repito! ¡A la subsección 6! ¡Otra la energía de esos rayos láser antes de que lo destruyan todo! ¡Activad los cruceros androides! ¡Cerran las salidas! ¡Si consiguen llegar al exterior, mis cruceros androides les estarán esperando! En cuanto tus cruceros asomen las narices al exterior, tus androides centinelas les harán un pedazo. Los androides centinelas, las esferas térmicas, corta la energía de los centinelas deprisa. Ah, esto es lo que pasa cuando mandas a un androide a que haga el trabajo de un hombre. Están acercándose. No nos vamos a quedar aquí. Vámonos. ¡Oh, he encogido a esta! ¡Los otros van por allí! ¡Seguidles! Te felicito, Trespeo. ¡Abo tal! ¡Somos los otros! ¡Vuelva! ¿Por dónde, Trespeo? R2 dice que hay una salida por allí. ¡Deprisa, amo! ¡Deprisa! ¡Eh! ¡Esperenme! Estamos seguros, Trespeo. Los androides centinelas han sido desactivados. ¿Y usted lo dice, señor? Los controles de la rampa aún funcionan. ¡Cruceros! ¡Jork! ¡La bruja! ¡Estamos atrapados! Nos estaban esperando. Por eso han cortado la corriente a los androides. ¿Y ahora qué hacemos? Si podemos reactivar a los androides centinelas, destinar a los cruceros con sus esferas. ¡Fuera hay un control de fuerza de emergencia, señor! ¡Pues adelante, Trespeo! ¡Adelante! ¿Yo, señor? ¡Oh! ¡Si es necesario! ¡Oh! Los controles de fuerza. Yo no sirvo para esta clase de trabajos, porque habré dicho nada. ¡No me deben funcionar mis capacidades mentales! ¡Eh! Esto lo resolverá. Trespeo lo ha conseguido. ¡Están activados! ¡Salvamos! ¡Sube! ¡Un pavo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esquívala, tal! ¡Por allí! ¡Buen movimiento, abuelito! ¿Los hemos librado ya? ¡No! ¡Vienen más! ¡Agárrate bien, Trespeo! ¡No tiene que decírtelo, señor! Aunque estar ahí dentro ya es bastante peligroso. ¡Oh! ¡Es el fin! ¡John! ¡Ánimo, chico! ¡Muy bien! ¡Lo conseguimos! ¡Somos invencibles! ¡Ja, ja, ja, ja! La has armado buena. Cuando las otras bandas sepan que nos estábamos preparando para atacarles, se va a poner todo muy caliente para nosotros y para tu padre. Creo que es hora de tomar unas largas vacaciones. Dicen que los pantanos de Borja son casi habitables en esta época del año. Creo que no veremos a Tick Fromm hasta dentro de mucho tiempo. Bueno, ¿no vais a darme las gracias? ¿Gracias? ¿Gracias por qué? Me dijiste que pensara una forma para ir nosotros y la Bruja Blanca a la carrera de punta, ¿no es eso? Bien, ya lo he hecho. Aquí estamos y nos dirigimos hacia allí. Está bien, gracias. Pero, ¿y nosotros qué? ¿Qué quieres decir? Según creo, ¿no hemos sido nosotros los que arriesgamos el pescuezo? Para salvar el tuyo. Sí, ¿y para qué están los amigos? Así que no te metas en esa cabezota metálica que tienes futuro en las carreras de velocidad. Claro que me preocupa tu bienestar. Mucho más que eso, pero no creo que seas capaz. Se necesita una cierta sofisticación, un giro sutil de la muñeca, un mando delicado de los controles, un cierto equilibrio. Ya lo ves, correr es peligroso, aunque no estés en un espino. ¡Aaah! Mis circuitos, todo pueden resolver. Se destruyen, un lío otra vez. Un lío otra vez. Un lío, un lío.